Voy a despertar, sentir mi cuerpo vibrar, quedan ganas de bailar Sonidos distintos nos hacen diferentes, haz vueltas un martesai, que salga del corazón ¿Qué ritmo tiene a que te suena? Busca en tu interior Que no se gustó que juntos andamos mejor Si a cañete voy ya no vuelvo, prisionero quedo del ritmo negro Y de la sazón, de la bala iré, si a cañete voy ya no vuelvo Y de la sazón, de la bala iré, si a cañete voy ya no vuelvo Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo a través de la www.tupacmusic.com.ar Por Facebook Live, por Twitch y por Instagram Este momento especial el que vamos a vivir en unos minutos, segundos nada más Con una agrupación que ya ha visitado la radio Una agrupación que viene marcando una fuerte presencia en Buenos Aires Va a estar presentándose el próximo 18 de noviembre, 21 horas, así lo indica, puntual Acá en el CIRGUN, TREF, Chacabuco 875 Ya tenés las entradas para conseguirlas a través de Passline Y vamos a estar conversando con los protagonistas Joaquín, Nico y nuestro querido Charlie Director que ha estado ya en otras oportunidades Y que es un placer poder encontrarlo Acá te recomendamos un par de fechas, como siempre Y como siempre también la música latinoamericana muy presente en esta mañana de Pacha Pica la cebolla Rompe el cuero ahí Y así estaremos vibrando al ritmo de Caña Dulce Fuertemente la presencia de ellos aquí en el estudio Y le damos la bienvenida, ya están con nosotros A los amigos, a algunos integrantes Charlie, querido, bienvenido nuevamente aquí a Tupac Music Muchas gracias Omar, gracias por la invitación La verdad que felices por esta fecha próxima que se viene con Caña Dulce Emoción, bueno, ¿cuántos años? Diez años, increíble, ¿no? Que haya pasado tan rápido Sí, sí, a fines del 2013 decidimos emprendernos en este viaje Y bueno, acá estamos, ¿no? Metiéndole candela al asunto No es fácil, ¿no es cierto maestro? No es fácil, no les ha sido fácil Imponer marca, imponer este trabajo intenso De mucha musicalidad, distintos orígenes Y sobre todo, bueno, de poner un pie importante Con la música afro-peruana Sí, sí, la verdad que es un camino Un trabajo de hormiga, ¿no? Que hacemos y por suerte Es un grupo bastante unido Y bueno, vamos caminando hacia el mismo camino ¿No? Eso va por ahí Nico, querido, la voz que vemos ahí En los videoclips Ahí presente Poniendo toda la facha encima, ¿no maestro? ¿Usted es el más pintón, no? ¿Podemos decir? ¿De hoy? No sé A cualquier lado donde vaya Bueno, bienvenido Nico También ha estado en otra oportunidad Y es un placer tenerte de nuevo acá Gracias, igual Bueno, ¿cómo es esto de vibrar estos 10 años, no? Frente a una agrupación que tuvimos el gusto nosotros de ver en vivo Y la verdad que la rompen Pero bueno, la voz, aquí cantante Tiene una presencia en el escenario Y un despliegue que hace que Tenga la personalidad de Cañadulce ¿No? ¿Cómo es esto de festejar los 10 años? Bueno, tenemos un show espectacular Y la verdad que La energía de la orquesta Ayuda a que también los cantantes Desarrollemos como un trabajo de frontman Con mucha comunicación con la gente Nos pasa mucho que las personas Que van por primera vez a vernos Siempre se van con una sensación muy grata Porque no hay muchos grupos en Buenos Aires Que trabajen de esa manera Quizás a lo mejor la música mainstream Ahora ha llevado los shows a otro lado Y nosotros trabajamos mucho Lo que dice vos La comunicación La fuerza de la orquesta en vivo ¿No es cierto? De cómo está hecha la orquestación Los ritmos Los contenidos de las canciones También que son todos pícaros Son alegres Son festivos Y también tenemos momentos de Más reflexivos ¿No es cierto? Como Más tranquilos No quiero decir triste Pero como de De música más De introspección Claro Más del corazón Del alma Así que Uno pasa por muchas cosas Y bueno En mi caso como cantante Tengo como la responsabilidad De llevar eso a la gente Lo trabajamos como de la manera Más profesional posible Y más responsable Nos comprometemos mucho Con el Con el trabajo De la canción De la melodía Cosa de Colocar cada nota En su lugar Y Y cada gesto Donde corresponde Para que la gente Vibre con eso Como dijiste tú Muy bien Recién Son muchos años Años de convivencia Años Importantes Esta pregunta Le va a tocar Al querido Joaquín No sé si estás Desde el principio Joaquín Yo estoy desde el principio Bueno ¿Cómo es esto? Tiene un Alguien que los ve Los controla Los va mediando Hay un gurú ¿Qué onda? ¿Cómo se hace Para armonizar Tanto tiempo Y mantener La idea Identidad De grupo? Sí Es un Digamos Un grupo Musical Siempre es ante todo Un grupo humano Sí Y En esa En el sonar Siempre hay Un montón De otras energías Involucradas Entonces uno tiene que Que digamos Con los años Conocer al otro No sé Ayudarlo Yo creo que si uno Tiene buena actitud Las cosas caminan Y son armónicas Y si no Bueno Siempre uno no está Exento de rispideces De momentos de desacuerdo Pero Pero ya en este tiempo Ya tiene cada uno Un rol Me imagino Nos conocemos De una manera Que trasciende La relación musical También Entonces La verdad Que sabemos Siempre armonizar Todas esas cuestiones Algo que remarcamos Creo que En la edición Anterior Y que pudimos ir a ver Hicimos alguna crítica Aquí por Por redes sociales Era de la complicidad Que había entre todos Los integrantes Y esto de mirarse Y de sentirlo Y de vibrar Y de estar Felices De lo que están haciendo ¿No? Disfrutarlo Arriba del escenario Charlie ¿Es así? Sí Totalmente Es un momento De conexión grupal De respuesta De feedback También con la gente Y entre nosotros Como para Sentir esa energía ¿No? Y brindarla La verdad que Súper Súper felices De que Estemos celebrando Estos 10 años ¿No? ¿En qué En qué En qué Estadio De la vida De Caña Dulce Estamos Porque bueno Partimos Desde un género Que no No ha tenido Muchos Difusores A nivel Importante ¿No? En los medios A prácticamente Imponerse Con una propuesta Y te diría más Se animaron A patear el tablero En muchos aspectos Que vamos a conversar Seguramente Que por ahí Presentan en este espectáculo Pero ¿Cómo es esto De poder Planear Una estrategia De decir Che vamos a poner esto Esto estuvo Desde el principio Planeado así Lo fueron viendo Sobre el momento ¿Cómo es que Planearon El posicionamiento De Caña Dulce? No En un principio No fue Planeado así Inclusive desde lo musical Era algo más Planteado Para algo más tradicional Pero A medida que La instrumentación Fue cambiando también Y empezamos a Hacer los arreglos De las canciones Y empezó a sonar Distinto Dijimos Bueno El camino es por acá Actualmente Somos la única Orquesta Con esta formación De música Afroperuana Y me animo a decir En el país Totalmente De acuerdo Y aparte Bueno Dan fe De que esto Es pura música Afroperuana Y no solamente Esto es lo que Queríamos comentar De la pregunta anterior No solamente Se han animado A hacer música Afroperuana En Buenos Aires Sino que también Han incurrido En personajes Y a influencias Fuertes Como incluir Cantoras De otros géneros Que eso estaba buenísimo A nosotros nos pareció Fantástico La propuesta Del escenario Y esta En esta ocasión También va a ocurrir Algo así ¿No? Charly Contame un poquito Si Tenemos Algunos invitados Invitadas Va a estar Flor Bobadilla Oliva Buenísimo Va a estar Milagros Caliba En el bandoneón Va a estar Willy Bronca Un joven Que la verdad La está rompiendo Bastante Con el tema Del trap Y el rap Buenísimo Y Quique Guamaní Que es alguien Ex compañero de caña En principio Cantante nuestro Ah no sabía Mirá vos Y se mueve mucho En la colectividad peruana Claro Y Va a estar también Unas bailarinas Verónica Botiroli Y Fiorella Girón Que anda con los talleres De música afroperuana Pero a pleno Sus talleres Están siempre llenos Y bueno Y Lavero también ¿No? Excelente Ahí dice Veinte artistas en escena Esto va a suceder Así de esta manera Y tengan claro Que es así Tal cual lo están diciendo Veinte artistas en escena Va a haber danzas Todos estos grandes artistas Ni más ni menos Ni más ni menos Bueno A lo largo del tiempo Como vos Ibas diciendo Han ido transformados De acuerdo a la inclusión De algunos instrumentos Y demás Pero claramente Hay versiones En las que Caña Dulce Justamente Se ha hecho Eco ¿No? Del repertorio nacional Como estábamos Escuchando hace un ratito Este Con Volver Este Querido Vamos a preguntarle a Nico Nico ¿Cómo es esto De las influencias? ¿No? No sé De sentir de repente Una chabuca Con Mercedes Y saltar a un Gardel Y le pera Este ¿Quién plantea esto? Eh Bueno Este planteo Yo creo que Surgió Surgió con Con Bozo ¿No? Con Paco Pero Entre todos ¿No? Un poquito Sí A veces las locuras De alguien Que se le ocurre Dice Vamos a hacer esto Y bueno Se pega Se pega En el consenso Y va por ahí Claro Pero respecto Como yo creo Como a A tomar A la música latinoamericana En su conjunto Y llevarla a la orquestación Del afroperuano Y con el tango Particularmente Creo que ha sido algo Muy bonito Y Es como También de alguna manera Una experiencia de Llevar ambos géneros A otro lugar ¿No es cierto? De encuentro Bueno ahora Por ejemplo Que como dijo Carlos Va a estar Flor Va a estar Willy Por ejemplo Willy con el rap Que va a estar incluido En un par de temas Eso también es como Estaríamos llevando Vamos a hacer una versión De un tango En ritmo de festejo Afroperuano No lo digas Bueno En ritmo de festejo Afroperuano Y va a incluir Un rapeo Al medio Claro Entonces Entonces Esas cosas tan buenísimas Que pasen Es difícil Que queden bien También Que queden bellas Y yo creo Por suerte En este caso Es así Gracias también A la magia De aquí Nuestro señor Director musical Joaquín Y también También yo creo Como decías vos Querer ir Acumulando Digamos Como en estos 10 años Todas las experiencias Que yo creo Que la orquesta Ha tenido Y por los ambientes Por los que ha pasado Por los que uno se mueve ¿No es cierto? Como querer incluir Toda esa gama De sabores ¿No es cierto? De cosas sabrosas Que uno va encontrando Igual que la comida La comida misma Del Perú ¿No es cierto? Que tiene su rocotito Su limoncito ¿No es cierto? Su carnecita Su pollito El arrocito Todo tiene que estar bien ahí Para que sea delicioso Y por más que uno Innova Si no es como En la línea De lo tradicional No queda Entonces para que quede sabroso Tiene que tener Los condimentos bien puestos Totalmente Y ahí Hablando de condimentos Y el colorido De la Gastronomía peruana Ahí estamos viendo fotografías Estuvimos acompañando La sesión fotográfica Y todo un emprendimiento fuerte Y una apuesta importante Por esta Orquesta ¿No? Caña Dulce Diez años En la que vamos a vibrar Seguramente allí En este momento especial Que Son diez años Parecería que hubiera pasado En un ¿No? Muy rápido Pero bueno Son diez años de Cosechar De De sembrar primero ¿No? Lo que es Dar a entender Y educar al soberano Respecto a la Música afroperuana La música independiente Las influencias Y este sábado De dieciocho De noviembre Lo vas a poder Ver Vivir allí En el Sirgú Con mucha Mucha musicalidad Ahí a cargo El amigo Joaquín Las voces A cargo de Nico Y toda esta dirección Maravillosa Con Charlie Y un elenco Maravilloso Aparte Respecto Al estadio Del momento Que está pasando Caña Dulce En esta casi Madurez De diez años Me parece que está Para una vuelta De rosca más ¿No Charlie? Si por supuesto Es lo que queremos Es lo que queremos Que de repente Y explote Va por ahí Hablaba hace poco Con Flor Robadilla En el momento De invitación Y charlando Sobre caña Y todo eso Y el trabajo Que veníamos haciendo Y me dice Diez años Charlie Bueno A partir de ahora Empieza la vaina Y nada Vamos en ese camino A seguir A seguir para adelante Yo creo que Ya está Si se animaron Ya tanto Para saltar Algún festival Del país Alguna gira Latinoamericana Me parece que Está todo dado Omar Te hago la invitación Tranquilamente Puedes ser nuestro manager O sea Acá en vivo Sale la cosa Yo ya quiero Mi primer milloncito Yo creo que Está para una Una oportunidad inmensa Que creo Que está muy Muy competitivo Es muy competitivo El nivel que tiene Caña Dulce Desde lo estético Lo musical Y la apuesta Porque también tiene Una forma de plantarse Frente a la música Que es inclusiva Una música que es diferente Que tiene Que tiene mucho de fusión Que tiene mucho de trabajo Porque les hubiera sido Muy fácil A ustedes recrear Éxitos De nuestra De la tierra natal De ustedes Y ponerlas aquí Total Acá nadie las conocía Y decir Bueno Pongamos un par de hits Que hayan sonado En el Perú Y nos imponemos aquí Ustedes han tenido Que plantear Repertorio Imagen Arreglos Y toda una apuesta Totalmente diferente Creo que ahí está El valor alegado De Caña Dulce Muchas gracias Sí Eso tal cual Lo mencionaste El tema de la fusión De mixturar Con otros Otros géneros musicales Es el reflejo También de lo que somos Dentro de la banda La mixtura De nacionalidades Totalmente Sí Tal cual Querido Joaquín Bueno Vamos a estar Seguramente Con los nervios Último momento ¿Qué falta detallar? ¿Qué falta ultimar? Y además de la musicalidad Que yo calculo Que tenés alguna otra Talidad ¿Qué otro rol desempeñas? Ya es suficiente Pero No, bueno En realidad Yo soy el que escribo Los arreglos de las canciones Claro ¿No? Sí Ya lleva tiempo Claro No te da para hacer Decir Che Joaquín Hacete un asadito No Ese es el asador El asador de la banda No La verdad que Creo que Cuando nos juntamos Hacemos más cevichadas Cosas así Más peruanas Más peruanas Así que no soy tanto El culinario ahí Habiendo peruanos en el grupo O sea Cuando hablás cevichadas Lo hablás desde una posición Netamente argentino Vos no sos peruano No, no Claro Bueno Ahí hay Cómo hiciste Y este Este encuentro de cultura Este choque de culturas Que ya lleva 10 años Es increíble Cómo se han mimetizado Ambos ¿No? Sí A mí me parece que Buenos Aires Es una ciudad Que tiene Es una especie de capital Latinoamericana O inclusive mundial No sé Hay muchas culturas Conviviendo acá Entonces Las vivencias que uno Recoge viviendo acá Son Sí, sí Total Muy Penetrantes Pero desde culturas Que por ahí No están En la que uno nació ¿No? Claro Pero de cualquier manera Eso un poco también explica Estos tangos En clave afroperuana Con los cuales empezamos A trabajar Total Y que no No es que es un capricho No, son vivencias Que uno las condensa Ahí Escribiendo Y combinando elementos técnicos Y cosas Y bueno El resultante Lo tienen que Venir a ver El sábado 18 ¿Qué estará ocurriendo? Porque ahora ya se vienen Después Nico Después de este De este encuentro En el Circu ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos planeado? Porque Esas cabecitas Capacititas Vacación Bueno Porque bueno Ya se viene el verano También ¿No? Sí Tenemos una gira Europa y Asia Vos te quedas de risa Pero esto está muy cercano Sí Está más cercano De lo que parece Esperemos que se concrete Pero son Yo creo que Lo que iría Iría en ese camino No Por ahora yo creo que Durante Después de esta presentación O sea Hasta el momento Toda nuestra energía Está impuesta ¿No es cierto? En el show del 18 El día 20 Tenemos que seguir Con lo que continúa Que es un montón igual Y yo creo que Bueno El festejo Los 10 años Sigue ¿No? Porque el año Se festeja Los 10 años Se festeja todo el año Que se cumplió Todo el año Tenemos que festejar Estamos recién empezando A cumplir los 10 ¿No? Así que hasta los 11 Vamos a seguir festejando Los 10 Tenemos publicado Allá en Spotify Si a cañete voy Volver Estos clásicos Que también tienen su Su clip Allí en YouTube Que los invito A recorrer el canal De Cañadulce Orquesta Que está Que está buenísimo Pero Van a continuar Te voy a interrumpir Que me olvidé Si Es importante Porque mira Estamos tan Con el tema del show Nosotros estamos grabando En este momento Para Para Generar un primer Producto Más unificado ¿No es cierto? No solamente singles Y bueno El show También Se va a registrar Así que Lo que decías vos Viste Empezó el show Y Perdón El programa Y pusiste Como imágenes De nuestros videos Si Nosotros nos daba risa ¿Viste? Porque por ejemplo Un video lo grabamos En pandemia Entonces Se grabó en la casa El otro lo grabamos Saliendo de la pandemia Claro Entonces Como que Todavía la orquesta Está como al debe Digamos Que Quizás de material ¿No es cierto? Que a uno le cuesta Conseguirlo Sobre todo cuando Una banda independiente Autogestionada Porque Como decís vos El show De nosotros Es como Muy completo Muy fuerte Es como Una experiencia Muy grosa Y Es difícil Trasladar eso Al disco ¿No es cierto? O al O al audiovisual Porque son Son experiencias ¿No es cierto? Como vos Vas a algo Y lo Y lo ves Y estás ahí presente Ah justo Mira En el Conti Entonces Estamos como Intentando Trabajar eso Viste Que lo que se vive En el vivo Suene Y se vea Tal cual Como es así Con la gente ¿No es cierto? Claro Eso sería yo creo Que algo muy bonito Si lo logramos hacer Para también Para la difusión De la música Que estamos haciendo Como dices vos Por ejemplo Para este show Está Milagros Caliba La bandoneón Que es tremenda Bandoneonista Y claro Los temas que tiene Bandoneón Que suenen a pleno Viste La sección de vientos Como está Todo Está hecho Muy bonito Para que eso brille así No es fantástica La fusión Y lo que vamos Vamos a poder escuchar Milagros Caliba Ayer hablábamos justamente De estas Músicas De esta generación Que ha Que ha dado un paso Importantísimo Y que bueno Es un referente Por eso nos sorprende Esta fusión ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Con Caña Dulce? Bueno Vamos a esperar Y a guardar Al 18 Entonces Para acompañarlos El verano Seguramente se vendrá Con todo Maestro Querido Charly La verdad que está Llevando a cabo Una empresa Pero a todo dar Y el 2024 Viene con todo Si la vez pasada Me preguntaban también ¿Qué es Caña Dulce? Para mí En lo particular Y yo le dije Bueno Caña Dulce es Mi proyecto De vida musical Total Digamos O sea De estar acompañada De remarla Y de estar Con gente Trabajando ¿No? Sí Brindando energía Tiempo de su vida Este Para que algo Nos gusta Nos una Y es eso Así que Todo eso Va a ser Coronado El festejo Por los 10 años De Caña Para este Sábado 18 Bien ¿Dónde conseguimos Entonces las entradas Maestro? Y bueno Bien Las entradas Se consiguen Por Pass Line Bien Y también En el teatro De martes A sábado De 15 A 18 horas Bien Vamos a estar Compartiendo La publicación En este momento Justamente Donde pueden conseguir Link directo Para que puedan comprarlo Y aparte Bueno Saber que Van a tener Un show Increíble Un show A todo dar Visiten Así figura En facebook.com Bueno De las redes sociales Ustedes A ver Las redes sociales En facebook Estamos como Caña Dulce Caña Dulce Orquesta Orquesta Caña Caña En Facebook Caña No, no Acá Acá empiezo En Facebook Normal Buscas Todo junto Caña Dulce Orquesta Nos encuentras Lo mismo pasa en Instagram En Instagram lo mismo Lo mismo Si buscas Caña Dulce Todo junto Orquesta Sale Solo que el usuario Es con la N No con la Ñ Ok, listo Y en Spotify Y Youtube Igual Caña Dulce Orquesta Perfecto No se escribe separado Caña Dulce Si no todo junto Caña Dulce Ahí está Bien, bien, bien Eso es importante Suscríbanse Compartan Denle me gusta Chicos que están escuchando Y conozcan un poquito más De la música Suscríbanse al canal De Youtube Que ahí están los videos Los materiales Si estábamos viendo Mucho material El espectáculo Que presentaron el Conti La verdad que Es excelente Veanlo de corrido Muchas gracias Algo de más de media hora De espectáculo Y que bueno Van a recrear algo seguramente Y van a presentar algo de lo nuevo También Allí el 18 Bueno chicos Yo les deseo lo mejor Saben que aquí Los admiramos Y los queremos muchísimo Esperamos que sea todo un éxito Querido Nico Joaquín Charly Son laburantes De nuestra música De hace mucho tiempo Muchas gracias Muchas gracias Omar Por la invitación Y por tener siempre Las puertas abiertas De Tupac Music ¿No? Maestro Nos vamos a ir con Esta versión De Volver ¿No? Hablando de fusión Y hablando Un poco de De esto Que nos permitimos Fusionar Tango Música afroperuana Y tantos Orígenes Que nos unen Si empezamos a ahondar Gracias chicos Por venirse Gracias por venirse Un día medio raro Un día muy lluvioso Acá en Buenos Aires Sí Por eso tampoco Trajimos los instrumentos La verdad Como son de madera Y todo eso No Pero vamos a Vamos a hacer una cosa Joaquín Ahí los tenemos Vamos a tener el día 18 en vivo Y en directo Exacto Transpirando todos juntos ¿O no? Sí Exactamente ¿Da para baile ahí? Por supuesto Sí Siempre Siempre Hay una posibilidad De baile Siempre Si nos paramos De la butaca Nos vamos al costadito Y le metemos Hasta arriba del escenario Si quieren Bueno Todo permitido Acá los ven re tranqui Pero cuando lo vean Arriba del escenario Gente La verdad Que explota Acá los ven Re contratranquilos Joaquín Pero escenario Vuela todo Y ni hablar De Charly Y la voz Que impresionante Se vienen los pasos Prohibidos De Nicolay Tinto De Nico Tinto Guarda Guarda Bueno Chicos Éxitos Nos vemos Y nos vamos Con este volver En la versión de Caña Dulce Gracias Nos vemos el 18 Gracias Un abrazo para todo el público Gracias Yo adivino el parpadeo De las luces Que a lo lejos Van marcando Mi retorno Son las mismas Estrellas que con indiferencia Y deben volver 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 Con la frente marchita Las nieves del tiempo Plantearon Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro Que lloro Que lloro otra vez Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve A enfrentarse Con mi vida Tengo miedo De las noches Que pobladas De recuerdos Se encadena En mi soñar Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Detiene su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guarda escondida Una esperanza humilde Que escoda La fortuna De mi corazón Volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Plantearon Hicieron Sentir Que es un soplo La vida Que veinte años No es nada Que afebril La mirada Errante las sombras Te busca Y te nombran Vivir Con el alma Cerrada A un dulce Recuerdo Que lloro Otra vez Quiero volver A mi tierra Quiero volver Quiero volver Quiero volver A mi tierra Quiero volver Quiero volver A mi tierra Quiero volver Todos vuelven A la tierra Y que nacieron Al embrujo Incomparable De su sol Quiero volver A mi tierra Quiero volver Quiero volver A mi tierra Quiero volver Quiero volver a mi tierra, quiero volver, quiero volver a mi tierra, quiero volver Uno busca lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ancianos Quiero volver a mi tierra, quiero volver, quiero volver a mi tierra, quiero volver A mi me pasa lo mismo que a usted, cuando escucho a caña dulce no me puedo contener Quiero volver a mi tierra, quiero volver, quiero volver Quiero volver a mi tierra, quiero volver Quiero volver a mi tierra, quiero volver Toma, 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 toma Quiero volver a mi tierra, quiero volver Así, así, nunca añadimos Quiero volver a mi tierra Voy a despertar, sentí mi cuerpo vibrar, quedan ganas de bailar Sonidos distintos nos hacen diferentes, haz vueltas un martes hay, que salga del corazón Qué ritmo tiene, hay que te suena Busca en tu interior Que no se gustó, que juntos sonamos mejor Auspicia Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores La música está de fiesta Tomamos mate, elegí yerba mate Don Omar De sabor suave y súper rendidora Carga tu mate de energía Don Omar te acompaña todo el día Catulo Tango, en el corazón del abasto La mejor experiencia de tango en Buenos Aires Un show con lo mejor del tango clásico y moderno La pasión por el tango más viva que nunca Te esperamos Catulo Tango Catulo Tango, en el corazón de 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 Tango